Gracias por su preferencia y estar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista y como lo he anticipado, ya están conmigo Adalberto Blanco y Doris Evangelista, ambos miembros de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. El tema que vamos a desarrollar en este mediodía es seguridad y soberanía alimentaria, promoción de la agricultura familiar. Doris, bienvenida, un gusto conocerla. Muchas gracias por la invitación. Adalberto, bienvenido, qué bueno volvernos a encontrar. Gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación esta mediodía. Les ofrezco rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos instantes, junto a los miembros de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. En el tema vinculado a esta mediodía y vinculado a la producción de alimentos y actividades agrícolas, es importante señalar asuntos relevantes para el conocimiento de ustedes, de nuestra audiencia. Por ejemplo, según la encuesta nacional agropecuaria, la producción de frijol significó para la temporada 2014-2015 2,6 millones de quintales y la de maíz en la misma temporada 17,8 millones de quintales. Si comparamos con la de años previos, en el caso de frijol, su producción ha oscilado entre los 1,7 millones de quintales en 2009, con bajas en 2010 y 2011 y aumentando nuevamente a 2,3 millones de quintales en 2012 y a los 2,6 millones de quintales registrados para 2015, según esta encuesta. Según mencionó el ministro de Agricultura, a finales de septiembre, para este año se tenían expectativas favorables en el maíz con una proyección de 20 millones de quintales y de 2,9 millones de quintales para el frijol. Por su parte, organizaciones sociales como la Mesa para la Soberanía Alimentaria y la Fundación Redes insisten en la promoción inclusiva a los pequeños agricultores, promoviendo acceso a recursos vitales como la tenencia de la tierra, semillas, agua y el financiamiento básico. Otro tema sensible vinculado a la agricultura y la soberanía alimentaria es la producción de la caña y el uso de agrotóxicos, tal como lo han señalado organizaciones como la red Uniendo Manos y Voces en la Frontera, que según declaraciones de uno de sus representantes, José Acosta y citó textual, para el cultivo de la caña de azúcar se utilizan no menos de 11 productos venenosos que generan graves impactos en la salud de las personas. Según un informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en julio de este año, se señala cómo el cultivo de la caña desplaza y suplanta los bosques en la zona del Bajo Lempa, además de las afectaciones a la salud por la contaminación del agua y de la tierra. Dicho esto, entonces ya están con nosotros Adalberto Blanco y Doris Evangelista, miembros de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Agradezco a ambos por la invitación y me gustaría que iniciemos con esto, Adalberto. Creo que es importante para nuestros amigos y amigas de la audiencia que puedan tener un contexto un poco general sobre cómo está configurado el mercado de los alimentos y su acceso en el país. Luego ya tocaremos la variable más internacional, pero si tú podrías enfocar en cuáles son los principales productos y los agentes involucrados en el mercado de los alimentos, ¿cuáles son, Adalberto? Sí, un poco para entrar en contexto hay que recordar que venimos de dos o tres años de sequía continua. Eso hay que tenerlo presente. Dentro del mercado de alimentos, por ejemplo, la canasta básica familiar salvadoreña, el 30%, casi el 40% de su gasto va enfocado a tres productos, arroz, maíz y frijol. Eso hay que tenerlo muy presente, que la importancia de contar con frijol, maíz y arroz para la población salvadoreña es de carácter especial. Y también hay que recordar que los que producen estos alimentos son pequeños productores y pequeñas productoras. Es el campesinado el que produce los alimentos y es lo que comemos a diario, como culturalmente y también por cuestiones de recursos. Es lo que está a la mano y eso hay que tenerlo en cuenta. En contraposición a la caña, por ejemplo, la caña no la podemos comer, se cultiva para exportar y una buena parte se queda aquí para azúcar, que es un pequeño oligopolio que está ahí, que controlan un par de empresas y del que no tenemos mayor conocimiento. Luego somos importadores netos de alimentos de este país, ya que las frutas y las hortalizas las importamos. Hasta un 70% de las importaciones son de hortalizas y de frutas. O sea que somos un país dependiente de alimentos y dependemos de nuestros países vecinos, Nicaragua y Honduras para eso, y Guatemala. Y eso es un problema grave porque con el cambio climático, las afectaciones del cambio climático son para toda la región sudamericana. Entonces si pasa algo grave en la región, entonces nos afecta a nosotros directamente porque importamos hortalizas y frutas de estos países. ¿Cómo esta lectura que nos brinda de manera panorámica de Alberto Doris podemos involucrar el análisis desde la lectura de la soberanía alimentaria? ¿Cómo entra esta figura, esta categoría de soberanía alimentaria ante la presentación que Alberto nos hace del mercado de alimentos en el país? Bueno, si lo vemos de una manera muy realista, podemos ver que nuestra gente y con lo que hablaba Alberto del cambio climático, no hay soberanía alimentaria en este país. estamos siendo consumidores, estamos viendo que de las zonas rurales están comprando vegetales, vemos estos camioncitos vendiendo verduras y frutas por todas partes, y estos camioncitos entran a las zonas rurales a vender, y en las zonas rurales están comprando de lo que viene aquí de la ciudad hacia allá. Entonces, estamos viendo la problemática que se está dando, pero esto va más allá. Va en el acceso a tierras de la gente, va en que el monocultivo de la caña de azúcar está desplazando las tierras que se sembraban antes milpa o vegetales, están siendo desplazadas por la caña de azúcar, estamos viendo que la gente en las zonas rurales que quiere sembrar, que quiere hacer su huerto, están haciendo el intento por tener esa soberanía, por cultivar sus productos, pero cuando pasa la fumigadora de caña, les queman sus huertos. Nos hemos encontrado en comunidades donde nos muestran y nos dicen, mire, el madurante que tiran a la caña de azúcar ha madurado ya los aguacates y ni han crecido. Mire, están madurando las naranjas, mire, están madurando. O sea, es una situación bien difícil para la gente, porque están conscientes que hay un problema en tener la comida en su casa, hay un problema en que no tienen acceso a dinero para comprar. O sea, aquí hay varios problemas, pero se ven atrapados en esta situación, se ven atrapados en que los agricultores rentan tierra para sembrar sus milpas. Pero, como decimos, el monocultivo de la caña ha venido como acaparando las tierras y nos encontramos hace unos, el año pasado, por ejemplo, con unos agricultores en donde ellos rentaban por 200 dólares la tierra para sembrar sus cultivos, pero llega el dueño del azúcar y le dice al dueño de la tierra, le voy a pagar 500 y le voy a pagar adelantado 10 años. Entonces, el agricultor se ve como atrapado y dice, yo no puedo competir con eso, no tengo para pagar esa cantidad y el dueño de la tierra ya no me va a rentar. Entonces, los agricultores se han visto atrapados en eso, están atrapados en eso en este momento y las tierras que les rentan, se los rentan con la condición de que si sufren pérdidas por el riego de venenos aéreos, no vayan a quejarse. Entonces, están atrapados por todas partes. Hay un asunto y qué bueno que menciona este punto, Doris. Alberto, me gustaría tener tu punto de vista. ¿Cómo las prácticas y la producción del rubro cañero viene afectando a la dinámica agrícola del país y de agricultura familiar? Específicamente, centrémonos en los pequeños campesinos que quieren producir en la tierra y cómo esto ha venido afectándoles, no solamente en su soberanía alimentaria, la capacidad de producir y vender sus productos en el mercado interno. ¿Qué tanto ha desplazado este rubro de la producción de la caña de azúcar? Hay que recordar que dentro de los pobres del país, la mayor pobreza está concentrada en la población rural, en las zonas rurales, en los productores y productoras de alimentos. Esto lo que trae es una presión hacia ellos del monocultivo de la caña, en este caso, que es más rentable, pero claro, no toma en cuenta las externalidades que genera el cultivo o el monocultivo de caña, el uso excesivo de agroquímicos o el uso intensivo del agua. Ahora estamos viviendo en una época en que se extrae agua del subsuelo para regar caña, en vez de regar alimentos. Estamos regando caña para tres, cuatro empresas que se dedican a eso, pero la producción de alimentos está descuidada. Hay un problema de regulación del agua, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un problema serio de concentración de tierra. En este país la Constitución dice que nadie puede tener más de 245 hectáreas, pero aquí lo que hacen es estrategia. Alquilan tierras, entonces concentran tierras por medio de alquiler, por medio de contratar tierra por 10 años, pero es una concentración de tierra. O decía un diputado, el año pasado, el diputado grande creo, de Gana, decía que él tenía 800 manzanas de caña. ¿Cómo es posible si la Constitución dice que solo puedes tener un máximo de 245 hectáreas? Claro, puede ser que alquile. La lógica te dice que alquile, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se regula algo que está en la Constitución que dice que nadie puede tener más de 245 hectáreas, con excepción de las cooperativas? Están en manos de privadas las tierras, están ejerciendo una presión impresionante, no solo la caña, la presión urbanística. Por ejemplo, en San Salvador lo vemos, en Santa Tecla, hace unos años Santa Tecla todavía era fresco, ahora ya no hay cafetales en la zona aledaña al casco urbano, se han acabado. Alberto, ¿cómo entra? Tengo que hacer esta última pregunta para tener tu apreciación muy puntual, regreso con Doris tras la pausa. Es el tema de, y tú lo mencionabas con el caso de la caña, ¿cómo se articulan también otros grupos, otras expresiones? Por ejemplo, la industria del azúcar, uno, y la discusión que pueden tener, o intereses que pueden existir en el marco más legislativo o político sobre esto, porque es un tema que se viene dilatando por años en el escenario legislativo. ¿No estaría que nos plantearas un poco ese mapa? Sí, conocemos una serie de diputados y diputadas que están ahí, que tienen tierra para cañas principalmente, y que se dedican a eso, esa es su función. Entonces, claro, van a defender sus intereses en la Asamblea, no quieren aprobar la ley de la soberanía alimentaria, no quieren aprobar o ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación, o nos quieren aprobar una reforma a la ley de semillas muy simple, por ejemplo. Ahí se ven los intereses. Esto no es cuestión de que cualquiera, la lógica humana nos diría, hay que producir alimentos, y que los principales intereses es sacar a la gente pobre de su miseria, y que todo el mundo podamos vivir en armonía, pero aquí de lo que se trata es de defender intereses comerciales y económicos, de la caña principalmente, de las constructoras, que están los intereses ahí reflejados en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa es eso, una cuestión de intereses económicos muchas veces. Tenemos que hacer una pausa de Alberto Doris, pero me gustaría que abordemos muchos más temas vinculados a la seguridad y a la soberanía alimentaria, que es justamente el tema que estamos desarrollando esta mediodía. Permítanos una pausa, continuamos con más en el espacio de entrevista de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, en esta primera emisión del martes 11 de octubre. Me acompaña Alberto Blanco y Doris Evangelista, vos sos miembros de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y justamente estamos abordando ese tema. Seguridad y soberanía alimentaria, promoción de la agricultura familiar. Estábamos hablando antes de entrar al aire, Doris, el tema de cómo podemos incorporar a los ciudadanos, a los agricultores, a los campesinos, agricultores, en pequeño y en mediano, para prácticas de producción agrícola mucho más favorecedoras y que puedan potenciar sus capacidades a nivel agrícola en los diversos territorios. Porque, claro, tenemos la lectura en donde el mercado está muy marcado por los sectores privados, empresas muy fuertes, en el tema de agroquímicos, en el tema de producción, en el tema de exportación. Pero, ¿cómo incorporamos a los agricultores en pequeño, a los campesinos, que en los territorios tratan de hacer sus productos? Yo creo que ya están incorporados. Como mencionaba Alberto, es bien interesante cuando vemos la problemática dentro de la Asamblea Legislativa, que no tienen la voluntad política por aprobar la ley de soberanía, la ley de agua, la ley de semillas. Entonces, el trabajo nuestro en los territorios, porque la mesa por la soberanía alimentaria es un espacio en donde pertenecemos muchas organizaciones. Detrás de nuestras organizaciones hay comunidades, hay iglesias, hay grupos. Entonces, es muy extensa. Sin embargo, el trabajo que realizamos en los territorios con las poblaciones, con la gente, es cultivando su comida, haciendo sus huertos. Entonces, la gente ya está incorporada en este trabajo. Hemos realizado un mapeo a nivel nacional de experiencias exitosas en agroecología, experiencias exitosas en campesinos, campesinas, que están produciendo a gran escala. Otros a mediana escala, otros en poca escala. Y otros solo agricultura familiar. Entonces, las experiencias están en el país. Y es una de las cosas también que nos dicen, si quitamos los agrotóxicos, va a haber un caos aquí en El Salvador, porque no se puede cultivar sin agrotóxicos. Pero eso es lo que nos están vendiendo, eso es lo que nos están diciendo. Pero hay experiencias que demuestran lo contrario. Y nosotros lo hemos llevado a los medios para que vean estas experiencias. Entonces, yo creo que de una manera o de otra, nuestros agricultores están conscientes. Y están haciendo el intento por llevar estas prácticas agroecológicas a la práctica. Entonces, yo veo que hay voluntad y con ley o sin ley, seguimos trabajando en los territorios y la gente está sembrando. Estas prácticas que usted menciona,adores, han sido apoyadas o han tenido algún seguimiento por instancias de gobierno. Pienso en gobierno nacional y en gobiernos locales. ¿Han tenido participación en estos niveles de gobierno o han sido básicamente iniciativas que han surgido del trabajo comunitario que hacen las organizaciones y los mismos productores? Pues yo más creo que va encaminado hacia el trabajo que hacemos las organizaciones con los territorios, con las comunidades. Me gustaría también, Alberto, hablábamos antes de entrar al aire que hay una propuesta de ley que ustedes tienen en el tema de agroecología. ¿Nos podrías comentar por dónde va esta línea y cómo se conecta con proyectos de ley que en la Asamblea Legislativa han pasado mucho tiempo en su discusión y en su aprobación, como ya lo habías mencionado? Sí, desde la mesa y como asocio con otras organizaciones como Prisma y Ocfam, estamos elaborando o hemos elaborado una propuesta de ley de impulso a la agroecología en El Salvador. Esto de cara a varios factores. Uno, construir soberanía alimentaria. Somos un país dependiente de alimentos, entonces tenemos que corregirlo. Dos, frente al cambio climático. Tenemos un cambio climático que está aquí y no se va a ir. Eso ya está. Tenemos que ver cómo lo enfrentamos. Y una de las apuestas es la agroecología. Mucha gente cree que esto es una apuesta romántica, pero en realidad no. Es una apuesta muy práctica de buscar el equilibrio entre la producción de alimentos y la no degradación del medio ambiente. Eso no lo hacen ahorita los grandes monocultivos. Los monocultivos son rentables porque generan externalidades negativas. Las contaminan, generan problemas en la salud de las personas, contaminan nuestras aguas, contaminan el aire. Esas externalidades no son incluidas en los costos. Por lo tanto, si las incluyéramos no fueran rentables. Entonces, volvemos a la agroecología como un modelo de producción viable, rentable, que genera autosuficiencia, empoderamiento comunitario y además que genera una vida digna para las personas que producen alimentos. Y que nosotros como consumidores, como personas que consumimos alimentos, sepamos que consumimos algo saludable, que no está lleno de veneno, glifosato o otro tipo de veneno. Es algo complicado que nosotros vamos a cualquier lado a comprar alimentos y nos sentimos orgullosos de comprar algo que tiene un veneno, que ha sido cultivado con veneno, que han contaminado el agua. Pero nos cuesta ir al mercado a comprarle a un pequeño productor o productora que no utiliza veneno. Es interesante esta mención que tú haces, Alberto, el hecho de cómo propiciar, sensibilizar y que en la práctica se note que los consumidores y las consumidoras podemos tener esta valoración, este análisis al momento de seleccionar los productos, las verduras, las frutas, lo que adquirimos para nuestra canasta básica. Entonces, ¿cómo permear este enfoque de la agricultura de manera saludable a la ciudadanía? Bueno, nosotros tenemos una frase muy clara, que comer es un acto político. Cada vez que comemos, ejercemos nuestro derecho a decir que queremos que se produzca en el país. Si nosotros queremos que se produzca veneno, entonces vamos a comprar productos con veneno. Si nosotros queremos comprar, queremos algo saludable, vamos a comprar productos de origen saludable. Eso hay que tenerlo claro, que no es solo responsabilidad de la parte productiva. Nuestra responsabilidad como personas que consumimos es estar informados y saber de dónde vienen los productos y saber qué estamos consumiendo. Pero aquí, por ejemplo, aquí no hay ley de etiquetados, no sabemos de dónde vienen las hortalizas. Vamos al supermercado y todo está como que fuera producido en una huerta atrás del supermercado, pero eso no es real. Eso viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos, de México, y son productos que son producidos, valga la redundancia, con cantidades astronómicas de pesticidas y venenos. Eso hay que informarnos y hay que participar políticamente en la decisión de qué comemos. Parece algo tan natural como comemos tres veces al día y tomamos agua tres veces, tres veces más veces al día. Es algo tan natural que muchas veces no le ponemos atención. O sea, no nos hacemos la pregunta de dónde viene este maíz, de esta tortilla. ¿Viene de la miseria de un campesino? ¿Viene producido con venenos? ¿Viene producido para enriquecer a las grandes empresas multinacionales? ¿A quién beneficiamos cuando consumimos? Eso hay que tenerlo, que quede esa pregunta, esa interrogante en todos nosotros y nosotros para que tomemos conciencia. A veces el énfasis así, Doris, solo el tema del precio. Solo se ve en función del precio y cuál es el más barato y se consume el más barato. Pero no vemos esta lectura más crítica, es decir, ¿de dónde provienen estos productos? Creo que es algo muy válido que nos tenemos que hacer, Doris. Sí, y es bien interesante la pregunta y lo que nos lleva al tema. Porque hace unos meses estuvimos en Aguizalco, en una plantación de dos manzanas o tres manzanas de hierba mora. La gente, compramos esas hojas para hacer sopa. Y esta hierba, estas plantas, una cantidad inmensa. La hoja grande, muy verde, pero está siendo fumigada con venenos tres veces a la semana. Y son los que llevan al mercado, llevan a los mercados grandes y a los supermercados. Estos son los distribuidores. Y la gente la compra porque es la hoja grande, porque es la hoja verde. La sacude en la pila, en el barril, donde sea y hace su sopa. Está tomando veneno. Y los tomates están siendo fumigados, las cebollas fumigadas. Toda la verdura que consumimos aquí en el país es fumigada por veneno. Y vemos consecuencias graves. Vemos gente padeciendo insuficiencia renal. Vemos gente con cáncer. Vemos gente con graves enfermedades. Y se niega todavía el gobierno o las instancias a decir que son enfermedades producidas o que los causantes son el veneno. Entonces, pero aquí, como decía Alberto, no sabemos. Toda esa cadenita de dónde viene. Y si usted no siembra sus verduras en su casa o tiene un huerto en su casa y asegura que ese chipilín, ese amor, ese espinaca, usted va a cortar esa hoja sin veneno. O sea, es bien contradictorio. Pues nos están vendiendo, nos están diciendo. Y la gente cuando va al mercado busca la fruta más grande, busca el tomate más grande. Y ese es de dónde viene a saber. Y probablemente contaminado para su producción. Ajá, y yo corto mi tomativa ahí todo chiquito y todo picado a veces por el gusano, pero es de mi huerto. Hago una sopa de espinaca y la voy a cortar ahí a mi jardín. Hago una sopa de chipilín y la corto de mi jardín. Yo estoy asegurando que esa sopa no lleva veneno. Pero es difícil, o sea, es difícil llegar a que te cambie el disco y entrar en ese momento. También mencionabas, Alberto, el tema del etiquetado. ¿Cómo puede ser importante para este análisis más racional que podemos hacer para tomar una decisión de los productos que consumimos, la importancia del etiquetado y generar ese tipo de reacción y educación de los ciudadanos para valorar los productos que consumimos o vamos a comprar? Sí, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en este mundo en el que vivimos, en este mundo tan complicado y extraño, los alimentos producidos de manera orgánica tienen que ser certificados y etiquetados como orgánicos. Pero aquellos alimentos que son producidos con excesos de agroquímicos no tienen que pasar ningún etiquetado, no tienen que decir que este producto ha sido cultivado con glifosato y grandes cantidades. Eso no aparece. ¿Y por qué los alimentos saludables tienen que ser certificados? Tenemos que pasar por ese proceso de certificación, pero no los que son producidos por grandes cantidades de agrotóxicos. Eso es complicado. Y eso lo retoma la propuesta de ley de soberanía alimentaria que todavía está en discusión en la Asamblea Legislativa y que la primera propuesta se presentó hace nueve años. Si todavía no ha avanzado y la derecha de este país quiere sacar o ha sacado ahorita esa parte de la ley, del etiquetado, porque dice que ya existe, ¿no? No ha sacado la parte de semillas, porque dice que hay una ley secundaria, que ya lo trabaja. Entonces, es lo que te decía, otra vez a la cuestión de los intereses económicos, ¿no? Y es importante también el contenido nutricional. En este mundo que vivimos, comemos, pero no nos nutrimos. Tenemos que comprar vitaminas para complementar nuestra alimentación, porque o nos malnutrimos. O sea, hay excesos de obesidad, hay desnutrición infantil crónica, y las tallas de los niños y las niñas no cumplen los requisitos. Entonces, todo eso hay que trabajarlo por medio del etiquetado también. Quiero aprovechar por estos minutos que nos quedan de la entrevista, Doris. También hay una invitación que los amigos de la Mesa por la Seguridad y la Soberanía Alimentaria quieren plantear, que es el Festival Raíces 2016. Coméntenos un poco, pido a producción que nos puedan proyectar las imágenes que tenemos a disposición. Y justamente están en pantalla en este momento el banner que se utiliza para este Festival Raíces. Coméntenos, Doris, ¿en qué consiste el Festival Raíces 2016? El Festival Raíces inició el año pasado con nuestro primer festival, en donde nosotros queríamos demostrar que hay alimentos que hemos dejado de consumir y que todavía están aquí en nuestro país. Comunidades, pueblos originarios que comen raíces, que comen hojas, que comen una cantidad de productos, que aquí prácticamente el mercado los ha venido desplazando y nos hemos acomodado a comer lo que vende el mercado y hemos dejado de consumir esos productos ancestrales. El año pasado había una degustación de comidas ancestrales en este festival y demostramos que tenemos la capacidad de alimentarnos bien. Demostramos con este festival, con estas comidas que presentamos, que hay capacidad de tener esas comidas saludables en nuestra mesa. Entonces, en este festival del próximo sábado, queremos demostrar eso, queremos enseñarle a la población de que todavía tenemos esperanzas de que podemos comer saludable y va a ser una degustación gratis. Pueden visitarnos, vamos a estar en la Plaza Cívica frente a Catedral y con una degustación. Este próximo sábado, ¿el horario, Alberto, para las personas que están pendientes en este momento? Horario para el público desde 8 de la mañana hasta 3 de la tarde. Va a haber venta de productos, va a haber degustación, va a haber ceremonias ancestrales también, va a estar la marimba municipal. Hay que reconocer también a la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador que nos ha apoyado con toda la parte logística en la plaza. Va a estar compañero y compañera haciendo ejercicios de trueques, por ejemplo, de intercambio de semillas, de intercambio de material vegetativo, de árboles, de plantas. Todo ese ejercicio se va a realizar el sábado 15 en la Plaza Cívica frente a Catedral y está todo el mundo invitado. Perfecto, quiero agradecerles por habernos acompañado. Adalberto, ha sido un gusto. Doris, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía y visibilizar el tema de la soberanía alimentaria. Justamente fue el tema que desarrollamos en estos minutos en el espacio de entrevista, seguridad y soberanía alimentaria, la promoción de la agricultura familiar. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Gracias. 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 Gracias.